¡Waah! ¡Ey! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Tenía de Yumi! ¡Raquel Cantorre! ¡Jaime Prensiones! El día va malo y siento El fuego va despertando El fuego va despertando El día va malo y siento Los santos cantos ahí Eso es lo triste recuerdo Lo triste amargo recuerdo Lo santo que te ha seguido ¡Pueblo, pueblo! ¡Pueblo, pueblo! Para mi comadre Chesira Pérez La cincuadrida de Huácar Mi comadre Será para ella Jaira Con mucho cariño, con mucho amor ¡Carajo! De parte de Jalilí Mi comadre Chesira Pérez ¡Visito en ochento! Escucha tu poder al lado Ahora de ti depende Ahora de ti depende Pero mira más tu pobreza Los capas no se dan verde Los hijos no se dan roles Los hijos no se dan roles No pasa, amor y trabajo ¡Pueblo, pueblo! ¡Pueblo, pueblo! Me enamoré Me enamoré De mí a Mayumi Raquel Catorrey Recordito Montalbán Comarillo Montalbán Marina Melisa Jesús Y mañana nos vamos a perder las leyendas ¡Alla vamos! Mi comadre Chesira Pérez El 30 de agosto Estamos contigo en tu cumpleaños ¡Oye! La feina de la 52 de Huácar Con cariño Todos los amigos que están llegando ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, señores y señores! ¡Le da la bienvenida el gran Miguelón! Y nuestros amigos ¡Junior alcalde! ¡Checubina hizo burning gold! ¡Feliz aniversario! ¡Alarasco! ¡Semejante paraguayo! ¡Alarasco en el cielo! ¡Andy! ¡Igualito! ¡Andy! ¡Sanobras, puchos! ¡Caedora, mamas, chino! ¡Checubina! ¡Cuchifú! ¡Checubina! ¡Uhhh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Silencio! Soy yo en camino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Circuitífica,autoque,autoque,autoque,OS! ¡Oh, oh, oh, oh ¡Oh, oh, 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 anyway, yo dios sleep! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viva! ¡Te quiero tanto, oh, 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 oh! Ven, que me muero si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero si no estás 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 Ay, bebe, 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 bebe Que me muevo Silencio Ay, bebe, bebe, bebe Que me muevo